Fortalecer el compromiso de todos en los procesos de transformación social y la responsabilidad de construir un mundo mejor centró este encuentro convocado por el proyecto Musas Inquietantes de la UNIAC en Granma, la Unión de Juristas y la FMC en el territorio. El intercambio quiso homenajear a las féminas por el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y forma parte también de la Jornada Cultural Poesía y Solidaridad contra la Discriminación Social y la Violencia que se desarrolla en la provincia hasta el 21 de marzo. También la Unión de Jóvenes Comunistas, de conjunto con la FMC, quisieron agasajar a las futuras madres que se encuentran en el hogar materno Mariana Grajales de la capital provincial, como parte también de la séptima edición de las Jornadas Maternidad y Paternidad Responsables, organizada por el Centro Nacional de Educación Sexual, CNSEX. En el encuentro se desortó a las comunidades, escuelas y a la familia en general sobre el buen ejercicio en las actuales pautas de crianza, abordando los procesos de maternidad y paternidad desde la corresponsabilidad en la atención al desarrollo pleno y seguro de los hijos. Así celebran las gran meses este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Desde Gran Más, L.A. María Reyes Casate, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.